¡Ah! Sí, por canso, que me tocan bailo, lo que yo quiero es prender el vacilón, lo mismo canto un guapaco, una rumbra, una guaracha y un rumbo, marcolina, pero mira yo pongo, pongo, pongo a bailar un poco. Yo vacilo con la clave y el compás, el moncuno se lo canto yo a mi entongo, se lo pongo, pongo, te le guste más.